No se va a empujar al agua No se va a empujar No wey Vas a caer a Alex No wey No pasa nada No wey Ya wey Pinche pendejo wey Ya Pinche vato Ya wey Ya wey Por favor, idiota Te bañaste Ya me dejo, idiota Pinche pendejo Perdón Edgar, perdón No peines